Doña Tere Hola, precioso Tiempo sin darle la bienvenida por estos lados, Doña Tere, ¿cómo le va? Gracias, mi corazón, por aquí de nuevo con ganas de llevarte para mi casa ¿Y eso como para qué o qué? Para poder por fin tener una noche buena No, mire, más bien, ¿sabe qué, Doña Tere? Yo la dejo a usted para que haga lo suyo, ¿sí? No, si para ser lo mío lo necesito es a usted Abuela, por favor Sí, por favor, Doña Tere, tranquilita, más bien los va dejando ahí con... Venga, venga, venga A ver, Doña Tere ¿Tiene cigarrillos? Pero, Doña Tere, si usted sabe que yo no fumo ¿Y ese paquete? Abuela, por favor Un aplauso para Doña Tere Gracias Vamos a calmarnos, abuelita, muy buenas noches Llega la Navidad, hay que ser más recatados, abuela, por favor, mire ese vestido, va a mostrar todo Pero si no me puse nada Abuela, por favor Qué lindos Mire, está muy diferente, ¿por qué está tan cambiada, abuelita? Bueno, discocho No me diga nada Yo tengo ni cirugía, sí Tengo tantas cirugías que ya ni puedo alzar las cejas Porque se me levanta el vestido Abuela, por favor Y me mandé a hacer el diseño de sonrisa Pero esos dientes me quedaron como descarrilados No diga eso, abuelita, usted se ve hermosa Ay, qué divino Es que tú me ves con ojitos de amor Claro que sí, abuelita Ojalá que él me mirara así también Por favor, por favor, abuela, cálmese Se ve que ahí está con la esposa Cálmese Póngase en el lugar de ella Ahí quisiera estar yo No, 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 no Qué lindo ¿Cómo te llamas? Se coloreó Con razón Con razón no dice el nombre A mí ya ni la gripa me pega Abuela, por favor ¿Sabes cuáles son las cinco cosas que más me gustan en esta Navidad? ¿Las que quisiera? Sí ¿Cuáles? Un hombre fiel Una Un hombre con mucho dinero Dos Un hombre que no sea celoso Tres Un hombre que me cocine Cuatro Y quinto Que esos cuatro no se conozcan nunca Vámonos ¡Seliz Navidad!